bueno mire entonces así regresamos ya en nuestro siguiente vídeo ya después de haber saboreado los mangos y en este vídeo este lo que les vamos a presentar es lo siguiente es un reto el que llevan las bichas y los bichos de pedir ray vamos a ver a quién de las 3 o de los 5 o de los 6 no pero a mí me hace difícil vamos a incluir los 5 como es la cosa más quien nos dé ray y o quien también igual que le digan el ray va o que le piten vaya pero sólo lo que van a contar lo que van a ir para allá para nuestro lado donde vamos y quién va a ser el primer quién va a ser el primero que va a ir que va al primero que venga primero primero no porque yo el primero mejor de último ajá porque yo en el primero sí sí es cierto a los retamos primero 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 vamos a caminar no de aquí para que vamos a caminar a tal vez ni pasa ni una vaya pero dígame el bo es un carro así pica de baranda algo viejito o una camioneta no importa no es camioneta no a que sea en una carreta nos vamos vaya va y viene primero por ejemplo el otro me traga la leña jajajaja va entonces entonces los chicos primero nelson va a ir primero no así me pusieron pues no que yo en el primero vaya y después va a ir este william william va y después esmeralda ok y después daisy y la última es la chilita chilita la chilita ha comencemos de la menor a la mayor al mayor ya vamos a explorar hay que explorar al haya maestronazo saludo ay ay guau jeje jajaja jajajaja jajajaja no es que no lo vio no lo vio no vio un visto es que sí no es que sí no vaya Vaya, vamos a ir caminando o no? Si, vamos a ir caminando. Vamos Juan. Por allá viene un hombre en una bicicleta. Viene telareando. Es la más importante. Ese si trae buen rollo. De todo un poco. Ah, viajero no se vale. Bueno. Ahí está, mire la estrategia de cómo lleva la leña. Hay solamente que el parque. Los viajeros no cuentan. Tiene que ser un carro particular. Los viajeros no nos van a perdonar. Y si es un carro policía, tampoco nos perdonan, nos llevan. ¿Para dónde llegan? La ambulancia me va a borrar a mí. Pues sí. Entonces vámonos. Vamos. Ahorita, fíjense que cuando uno está así como que es malagüero, que no vienen carro. Ajá, cabal, mire, solo para acá vienen ahorita. ¿Dónde? De los que vienen de allá para acá le dicen pitan si quiera. Vamos. 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 Creo que no. Creo que no. Yo digo que sí. No, no hay. Porque aquí está como el túnel así. ¿Cómo no va a pasar? No, no hay. No, no hay. No, no hay. ¿Y aquí no hay? No, no hay. No hay. No hay. Y aquí no vamos allá. No hay. Ya vamos allá. Ya vamos allá. ¡Vale! Bueno, vamos allá. Llevamos ese reto, pero sí, que vengan carros, pues, uno y otro, otro y otro. Que vengan que vengan aquí. Ajá. Es que hoy que llevamos el reto no quieren venir Ahí vamos a cantar Hasta la gran chocada Porque lo viene persiguiendo a la mamá de su mujer Ahí voy mamá Uy Ajá Mire Me pasé Me pasé arrollando Fantástico Un bordo de arena me pasé arrollando Ahí Yo iba a decir Yo ya iba a decir Bueno y Nelson que pasó Se le pasó El primer carro Y no si era moto Ya asustó Mira esta es una chilepuca Esa es la que está viendo No no pero Pero esto es un montesina Esta es un montesina Prepárenme eso No de lo que comen No son de otra Un montesina Ajá montesina Pero si pura Chilepuca del monte Ajá Pero si igualita Chilepuca de la casa Chilepuca de la casa Que vos no puede hablar nada Ay Dios Ella mira ve La Erika Apenita Vos llevas así Algo decir algo mal Ya está Ajá Yo digo a veces cosas Porque yo las quiero decir así Ajá Sí hombre está muy bien Pero ella piensa que me he equivocado Ajá Ay no No Nina Ajá Juntos Sí Ajá 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 Llega moto Llega moto Llega moto Llega moto Llefante Ajá 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 que bonito que bonito es aquí así como que es el túnel las ramas de los árboles así cabal este se han ido amarrando para papá 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 qué barbaridad y ahora vamos a cumplir el reto y más motos yo creo que aquí a pie no le vamos a ir bien dios que estábamos comiéndole los mangos un montón de carros ahí salud díganle también bota la cochunda salud a ti no ahorita no puede que no se puede quitar vayan el santavilla lleva pollo ahí mi carro ay el mico bueno mucha la verdad que el carro qué pasó pues hoy en la calle sólo de caminamos como dos kilómetros como tres zancudos pues sí vaya miren entonces quiere decir que están en deuda ahorita pero no están en deuda pero en el quiero ver pero que sí vamos a hacer eso bueno en esta pero que lo vamos a hacer lo vamos a hacer así es que nos vamos a despedir de este vídeo pero que vamos a hacer eso lo vamos a hacer así que están en deuda bueno si les gustó denle like y nos vamos a ver en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos y